Más de 800.000 posturas de tomate se protegen en los semilleros de la cooperativa Vallamesa-Delfín Moreno. Forma parte de las estrategias de la Dirección de la Agricultura en la provincia de Granma para recuperar las 600 hectáreas perdidas tras las lluvias de diciembre y enero. Yo pierdo el 65% de la cosecha, que significa unas 690 toneladas que dejamos de cosechar por el efecto de la intensa lluvia, 12 días lloviendo. Nos quedaron en existencia 600 hectáreas. Estas 600 hectáreas lo que hemos indicado a los diferentes polos productivos es mantener la tensión agrotécnica al pie de la letra y la situación fitosanitaria. Contamos con un mínimo de productos, pero estamos haciendo mucho uso de los medios biológicos y sustancias alternativas. En los polos productivos granmenses se continúa sembrando la hortaliza. La colaboración que estamos recibiendo hoy es estudiantes de Escuela del Campo, que están por un periodo de 30 días. Esta fuerza que recibimos es una fuerza productiva, una fuerza muy buena. Los especialistas aseguran que con las nuevas medidas puestas en práctica podrán lograr sus compromisos para la sustitución de importaciones. Los análisis hechos en cada uno de los polos productivos, nosotros no renunciamos a las 7.000 toneladas de tomate que tenemos que entregarle al minal. La recuperación en Granma es evidente, se cosecha en todas las áreas posibles, se siembra y se trabaja en los semilleros. Una práctica cotidiana en estos tiempos, cuando varios cultivos aquí sufrieron daños por las lluvias. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.